Por ser altruista me lleva a la fregada Si es cierto, las admiro realmente Ahorita si te beberé, pero después te puedes ir a acostumbrar Si es así No, como Dame un pedacito Pero y aquí ve si como va el pollo Yulai No, no, no Se ve bien Claro que está el pollo Eugenia quiero comer, yo soy experta en pollo Ah, crudo lo dejaste Está bueno Está bueno Ah, el que dejó crudo el pollo Si es cierto Pero este se ve rico Lo vas a dejar ahí Bájale fuego Hoy si Mira a ver No se puede agarrarla No se Ami 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 Espagueti Eri Ah, ¿Dónde está? ¿Dónde está el de la avi? Yo creo que ya lo llevo El de la nagelli Este no sé de quién es Ah, este es el de la avi A ver si es el pollo Si ese es Si ese es Quiero probar yo ¿Qué es? Pollo Es que yo quiero que me quede otro lado el camarón Es que así, así que quede Más suave Ajá Más suave Porque si vos lo freyes mucho ¿Qué es mamá? ¿Y los camarones? ¿Nena? Los camarones Este está más manejable Cuando yo se lo lleve a usted Usted yo le dije Que está bueno Te queda de sabor Un poquito te dije yo Pero le diste mucho Ah Y aparte de eso No sabe rico No, no puedo Te voy a echar ¿Y eso que es? Mamá pero si me voy a ayudar a hacer el moro ¿Ah no? Si Vaya, 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 vaya Ah pues si ¿Está bueno? Pero está bien Va bien, va bien, va bien Hay que hacer el moro también con la besi Hay que hacer la pasta ¿Las albóndigas como van? La besi Verá que en este En este En el jornada Pero En el año quizás He ido probando cada cosa Y está bueno De verdad La verdad es que nosotros sí Vemos que cuando nos ponemos así 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 Vemos que se ve Se ve Si es cierto Si Yo puedo cocinar Él dice que no puedo cocinar Yo también puedo Yo también puedo Ay, digo ¿Dónde voy a volver? Es que sobrevamos Vamos a ver 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 Papá Jonathan dice Papá Jonathan dice Papá Jonathan dice La de papá Ahí Y después Agarrar la cosa Y la salsa Papá Jonathan dice Te Después de que estén Entonces ya Esa ya está buena Ya está Después de que ya estén Me metíes Me metíes Y la le rodea Me la salta Si Pero a la unita Ya llevamos una muy grande Es que se hacen así Es que se hacen así Se hacen así qué rico la costilla este estaba hablando estaba hablando eso lo he resentido qué pasó este no no este no mucho mucho sólo con eso no hay que hacerlo porque para los panes yo le dije porque las mexicanas sí pero cuántos eran cuatro yo digo cuatro para este principio y dos para la chica y dos para vos después me dijo ella no la idea y me dijo que va a ser muy poquito entonces le quitó uno y después se lo metió la mexicana le metimos dos ah no hombre no me papa con cinco suficiente para todo para lo de los panes y lo otro vaya vaya vamos yo a ver lo tuyo a ver lo tuyo mire la josh se quedó allá de perdida no 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 a dónde está a dónde a dónde quiere que le cuente si podés hacerlo así si podés hacerlo así mejor mande espera espera rápido antes que usted viniera qué qué hizo yo estaba viendo la décima y la décima le quería hacer igual que usted y dice qué mojo porque lo saca de verdad pues no te quemaste pues besi si pero es que yo este es un buquito tengo que decir sin miedo hombre si es un buquito ay ya te cae ya huelda aceite 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 el aceite el aceite el aceite no 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 ya ya ¿a dónde está la jocelyn? que se caliente un poquito más para que lo puedas echar ¿a dónde es que está la jocelyn? ahí está la jocelyn a ver a ver a ver cama como vamos por acá tanto que está diciendo ¿verdad? lo mío no tiene ciencia lo mío ¿y cómo se llama la ensalada que vas a hacer? no no la voy a hacer esta oye me mando otra ¿otra? sí me mando otra y lo mismo es doña y este poquito todo no no voy a hacer mucho porque después le voy a hacer y esto lo voy a hacer puré el día trajimos un puré para machacar así una papa pero uno de mujer con cualquier cosa él puede vaya vaya la cocinera uno de mujer cocinera cualquier cosa pues sí ¿se rebusca? pues sí no si quieres le doy a probar cuando ya esté vaya y eso qué es es crema mayonesa mostaza pimienta sal ok dijo crema crema mayonesa pimienta taza pimienta y sal ya se me quedó a mí ok 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 ¿cómo vamos por acá? mira la mexicana fue la la mexicana mujer de experiencia mujer vieja de experiencia tortillera que le gusta andar torteando y toda chala la masa está rara si es cierto vamos 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 que es eso esto es quien la cuchara de ella la cuchara de la lail no no era esta pero vamos a tener que hacer más pasta porque no es tanto salsa para que es seco yo junté fuego me quitó la olla me quitó el fuego y la pala con que iba a mover los chicharrones ah esa cosa la necesito la cuchara de ¿cuál? bien ya me la vio no molé todos le están creciendo la pala la pala la estacionada ¿qué? eso no se le ve futuro nadie no por eso solo fuego me falta ahí anda la cuchara solo eso si es que fue no ha hervido nada eso ¿cuál es? no hervido no hervido no hervido por el fuego no le ha puesto fuego ¿qué está pasando? vamos a poner nada para que yo solo te quedé aquí ahorita si quisiera ¿como? ah para que hoy sí sentir lo que yo siento yo también me estaba criticando y me decía ¿y usted para qué necesita hacerse cinco si no andan no ando haciendo nada como que dice así como que era necesario y entonces y ya después que le vi una engañada porque estaba haciendo la mariana de la copa yo le dije ahora si ve porque tengo que hacerme dos porque no soy yo encima no pueden hacer las cosas bien si demasiado don Johnny entonces no pero la verdad es que su trabajo si es difícil super difícil imagínate super difícil si y yo que tengo que andar pendiente y yo le digo al Checo que le mete toda la caña ¿y usted que está ahí? ah si el Checo ¿cómo va? ooooh si no lo tenga la raya de camara cuela por favor yo le miro pero por ahí me dijeron algo que yo no sabía la verdad que se la había quitado la cabeza a los camarones que se la había quitado que no si no la quitaste no por eso no por eso pero de eso dijeron que ah que tenia que quitárselo que si tenia que quitárselo pero no sabía con la presentación más que todo pero ahí por eso pero dicen no pruebe la esa así es por la presentación porque la cabeza no hay miedo también pero pero de allá no se lo está bueno está bueno sí mire para que puro ¿cuánto consomero de camarón le echó aquí? dos no le echamos más no dos no tres pero vos está grande para que le llegara puro sabor a consomero de camarón el problema ¿sabe qué fue? de que ahora lo dice diferente ah primero el camarón este lo dice con otra cuchara si lo podemos hacer aquí pero con otra cuchara ¿por qué lo arreglaste? si el dios no hay antes que rico se ve pero si alió bastante si esto si ya puede mover porque esto no es necesario que este quincecito pruebe o no pruebe pruebe yo estoy con lo dicho claro el sin futuro ¿será que si va a ir alfite si lleva son tipo montecitos ¿o no? fíjese que tal vez fue por la mantequilla pero muévalo muévalo veneno está rico qué rico está bueno está rico ha agarrado el sabor el arroz de todo el camarón pero este es camarón seco sí camarón seco sí pero sí es bastante chefe tiene que meterle a los albañiles tiene que meterle los pocones los que yo le reparto ya va a ver sigue los pocos albañiles le encanta esto sí hombre le gusta está bueno ya lo probó es que sí está bueno y qué le parece está rico es que a mí yo quisiera comer no, pero sí está rico sí está rico sí está rico sí está rico la verdad fue la chefe ya podés claro mija claro le juro que lo siento qué pasó aquí pero fue porque cuando le puse así la caseroa no puedo creer yo también por eso me moví miren un ratito estoy llorando estoy ya por el humo esto es el recaudo para la pasta de la Nayeli y a esa le ve futuro le ve futuro sí sí cómo está cómo está 100 más de falta no no